Son tus ojos marrones, tú eres abeta, perdosa, esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you Son tus ojos marrones, tú eres abeta, perdosa, esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you Son tus ojos marrones, tú eres abeta, perdosa, esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you Son tus ojos marrones, tú eres abeta, perdosa, esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you Son tus ojos marrones, tú eres abeta, perdosa, esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you Son tus ojos marrones, tú eres la bepa perdosa, es tu cara de niño, mi sorriso nerviosa, I'm addicted to you. Son tus ojos marrones, tú eres la bepa perdosa, es tu cara de niño, mi sorriso nerviosa, I'm addicted to you.